Música Gracias señores por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Pues en el día de ayer se dio una situación en Codebi, que es una factoría que está en Juana Méndez, que es una comunidad que es fronteriza con nuestro país, pero que está en Haití. Codebi es una factoría, o vamos a decir, es una zona franca, que tiene muchísima variedad de aspectos, porque también se trabaja de manera integral. De hecho, nosotros estamos compartiendo con ustedes un video de los que ellos tienen colgado dentro de su plataforma. Todo eso es en territorio haitiano. Muchas personas aquí han interpretado que Codebi está en suelo dominicano, Codebi está en la parte haitiana, en Juana Méndez. Entonces, ellos desde allá tienen esta zona franca, donde se hacen una serie de actividades. No solamente está la manufactura para el tema de confección de atuendos de vestimenta, también Codebi tiene área, por ejemplo, ustedes lo ven que es un espacio para los niños, de los empleados que trabajan ahí. También tiene proyectos agrícolas, tiene, de hecho, como una especie de supermercado donde la gente se puede abastecer, sus propios empleados se pueden abastecer con lo que es la canasta básica. Desarrollan una serie de actividades que es un proyecto muy bonito y es también como un ejemplo de trabajo binacional. Trabajo binacional en el contexto de que en Codebi no solamente están empleados haitianos, la gran mayoría sí, cerca de unos 12 mil empleados son de Haití, precisamente porque ahí está la sede central de Codebi, pero también hay alrededor de unos 600 empleados dominicanos y también de otras nacionalidades. Codebi se ha mantenido, pertenece al Grupo M, es una empresa que se presentó como un modelo de negocio que de hecho muchas en otros espacios se propicia, o sea, se quisiera que se emule, porque precisamente es parte de esa inversión económica que se debe apostar en Haití y también en la República Dominicana. Pues precisamente en el día de ayer hubo una situación de alarma porque hubo un incidente un poco confuso, precisamente cuando los empleados haitianos de Codebi se dirigían en su hora de almuerzo hacia Haití y ahí hubo una situación un tanto que se generó, que de hecho la propia empresa emitió un comunicado señalando también que grupos perpetraron a la instalación, que ese área, por ejemplo, como el área de abastecimiento de alimentos fue afectada por esta situación, hay afectación también en la parte de la infraestructura, se habla de algunos heridos, no tenemos todavía certeza si efectivamente hay muertos o no hay muertos. El ministro de Defensa de la República Dominicana emitió un comunicado diciendo que del lado dominicano y los dominicanos todo está bien, que no hubo una situación que afectara a los nacionales dominicanos y que tampoco ocurrió en territorio del lado de la República Dominicana y que la frontera está segura. Sin embargo, hay una situación de aquel lado que no queda muy clara porque de hecho hay gente que han hecho alusión de que si fueron las bandas haitianas criminales que hay operando en Haití que pudieron ingresar a Codebi, cuál fue la situación. Entonces, precisamente quisimos conversar un poco en el día de hoy con Edwin Parizón, quien es presidente de la Fundación Sile, que es de la organización que trabaja con los haitianos en la República Dominicana y también en Haití, que ya tiene la tradición y se ha mantenido cuando hay situaciones vinculadas a precisamente los haitianos, ya sea en la República Dominicana o de aquel lado de la isla, pues nosotros siempre lo llamamos para consultar, para saber qué información se tiene al respecto precisamente para llevarle los datos veraces a la comunidad de la cosa como es. Y de hecho queremos agradecer porque Edwin está en medio de una situación en casa arreglando, pero se ha tomado el tiempito para conversar unos minuticos con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Buenos días Edwin, ¿cómo estás? Buenos días Ogla, muchas gracias por la invitación a pesar de que estoy con esa situación técnica con un equipo de Claro, pero es un gusto. Primero decirte que es totalmente falso la información que daba a conocer que eran bandas haitianas que habían atacado poder. Totalmente falso. No fueron bandas haitianas. No fueron bandas, no fueron bandas. Ha sido una expresión de indignación de parte de los obreros y los incidentes fueron causados principalmente por el alcalde de Juana Méndez, Juana Méndez, el señor Demetrius, Luma Demetrius. Hay un puente. ¿Cuál fue la situación que provocó precisamente? Eso es lo que queremos entender, porque Codevi se ha caracterizado y todo el trabajo que ahí se hace no habíamos tenido por lo menos durante esta situación de, digamos, violencia que está viviendo Haití algún tipo de amenaza hacia que las bandas hayan ido a ese espacio. Entonces, ¿qué pudo detonar en todo eso? Hay un puente donde los obreros pasan desde su territorio, territorio haitiano, hacia Codevi, que también está en territorio haitiano, a un puente. Ese puente, cuando 15 mil o 18 mil obreros lo utilizan, normalmente está cierrado a la circulación automovilística. Sin embargo, el alcalde, a pesar de ver que los obreros estaban saliendo, quiso pasar por el puente. Le reclamaron... ¿Es un punto de hecho no solo de imprudencia, pero también de, digamos, arbitrariedad por parte de esa autoridad? Totalmente, totalmente. Le dijeron, por favor, regrese, regrese. No quiso regresar y provocó una situación de pánico, porque son 15 mil personas en un puentecito pequeño. Esto, pues, hubo un core-core, hay personas que se cayeron, hay personas que fueron pisoteados, hay personas que se tiraron del puente hacia abajo para poder salvarse la vida. Y hasta se dice que podría haber personas atropeadas. Esto no lo pudimos verificar. ¿Y del tema de los fallecidos? Porque también se habla de personas fallecidas. Tampoco. Si se habla entre 6 y 8, esa información hasta hoy no hemos podido verificar si realmente de este lamentable incidente hubo muertos. El segundo elemento importante es que cuando los heridos fueron transportados hacia el dispensario que tiene Codevi para que sean trasladados en una ambulancia hacia Dajabón, aparentemente, quienes estaban en ese momento rehusaron utilizar la ambulancia o rehusaron transportar a los heridos. Esto, pues, provocó o agravó la indignación de los obreros que hicieron lo que hicieron saqueando un depósito de alimentos y otras partes de la zona. Es muy lamentable, pero primero, se trata de una acción provocada por el alcalde y segundo, se han hecho un mal manejo desde quizás la administración del mismo poder. Se perdió un poco el audio. Creo que se escuchó un poquito el audio de Edwin. En sentido general, lo que nos ha dicho es que la situación ha sido provocada por el alcalde. ¿Hay ya alguna que información de manera del manejo, digamos, con las autoridades se ha sabido con relación precisamente a este incidente lamentable? Porque, caramba, una hora de almuerzo que ya es un protocolo porque es un protocolo establecido de que la gente creo que a la hora de ir a almorzar todo el mundo va súper rápido porque quiere ir con tiempo comer y luego para regresar a la empresa. Entonces, ¿cómo pudo primar la falta de sensatez de una autoridad para desencadenar en una situación tan delicada como es lo que ocurrió ayer en esa zona franca? Eso es que no se entiende. No se entiende. Y por eso nosotros hemos sugerido que se haga una investigación para determinar las responsabilidades y sobre todo que hay el otro hecho de que la administración de Codebi tuvo que llamar el refuerzo policial militar y en Haití se ha regado el rumor de que esos militares actuaron en territorio haitiano. Todo esto hay que ponerlo más claro para evitar poner más aceite a una situación que se está manejando tanto en Haití como a nivel binacional. Bueno, efectivamente ayer nuestro ministro de defensas pues aclaró que toda la operación militar que llevaron a cabo los ejecutivos dominicanos fue del lado dominicano que no hubo paso hacia territorio haitiano. Nosotros de hecho vamos a buscar muy brevemente el video a ver si lo podemos conseguir de ponerle estas declaraciones del ministro de defensa Luciano Díaz Morfa precisamente refiriéndose a este caso de Haití porque ahí también se detonó otra alarma que puede servir de digamos inestabilidad para ambos lados de la isla sobre todo ya con la situación que hay en Haití. Así es, así es y fue muy bueno la aclaración aportada por el ministro al mismo tiempo hay que decir que el parque industrial está dividido en dos partes hay una parte haitiana y una parte dominicana yo particularmente he usado la parte dominicana para poder entrar a Codevi y a alguna conferencia o para utilizar el hotel de Codevi que nada tiene que ver con salir hacia el territorio haitiano. Entonces sería bueno que el Codevi que está haciendo un aporte extraordinario en toda esa zona pueda aportar luz sobre el incidente y sobre todo yo diría hacer que quienes tengan algún tipo de responsabilidad responden por sus actos. Perfecto Edwin, Edwin, muchísimas gracias de verdad yo sé que te hemos tomado un tiempito de tu casa pero era importante traer esa información a nuestra audiencia porque ayer y en todo momento pues hay mucha desinformación en principio se hablaba de dos fallecidos pues ahora dices que hay más rumor de que sean más pero no hay nada oficial ojalá las autoridades haitianas también puedan emitir algún tipo de comunicación que nos permita saber con certeza cuál es la situación de los heridos y si hay lamentablemente algún deceso y la propia empresa Codevi porque también son sus empleados y ocurrió en las inmediaciones de la institución entonces para nosotros saber a ciencia certa qué ha ocurrido con estas personas muchísimas gracias Edwin Siempre a la orden Obla con gusto Bueno señores y nosotros también queremos compartir con ustedes para precisamente que sepan lo que ocurrió del lado dominicano porque es importante que la población entienda la reacción y nosotros lo hacemos en el ánimo siempre en este programa de que usted tenga la información veraz de que conozca lo que ha ocurrido porque en las redes sociales la gente puede poner muchas cosas como es un tema siempre que genera pasiones el tema de Haití República Dominicana la situación en la frontera porque esta semana hemos tenido también los pronunciamientos de la República Dominicana ante los diferentes organismos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se han pronunciado en estos días precisamente la situación de violencia pues ya nosotros estamos digamos un poco muy sensibles con cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestra frontera sobre todo si tiene que ver con movilización de los militares y alguna situación de conflicto en aquel lado de la isla entonces es importante es importante que nosotros seamos conscientes ocurrió una situación en el día de ayer fue provocada porque la duda era como se produjo el incidente donde los haitianos que iban a almorzar en su hora de almuerzo pudieron sufrir esa situación son miles o sea estamos hablando de 12 mil personas que se que toman ese trayecto para ir en su hora de almuerzo a sus comunidades y luego retornar a la empresa entonces por culpa de una imprudencia una insensatez o un yo no sé cómo llamarlo de una autoridad que ya conoce la dinámica que existe en ese espacio entonces se produzcan situaciones como esa y nosotros queremos y quiero compartir con ustedes lo que dijo el ministro de defensa respecto al lado dominicano como ya Edwin nos expresó Codevi tiene un lado dominicano y un lado en Haití que es donde confluyen los dos los diferentes empleados dentro de la factoría pues entonces nosotros queremos compartir con ustedes lo que dijo ayer el ministro de defensa precisamente relacionado a ese incidente quiero aclarar a la población dominicana primero que la frontera dominico-haitiana está totalmente tranquila sucedió un hecho muy lamentable hoy al mediodía en las instalaciones de Codevi todo lo que sucedió fue del lado haitiano no del lado dominicano ningún ciudadano dominicano fue secuestrado ningún ciudadano dominicano se ha reportado que está herido o lesionado esa es la situación real todo lo que pasó fue del lado haitiano lo lamentamos mucho tan pronto sucedió el problema tanto CESFRON como Ejército Nacional y Policía Nacional acudieron del lado dominicano a las instalaciones de Codevi para apoyarlo en todo lo que fuera necesario la seguridad interna de Codevi operó y resolvió el problema que es un problema interno no tenemos informaciones de fallecidos si de algunos heridos haitianos y no tenemos informaciones de que bandas haitianas pues bueno esta era la parte importante se cortó del video donde el ministro dice que no tienen información de que bandas haitianas hayan operado en la situación de Codevi precisamente es lo que decía la empresa estaba buscando un poco ahora mismo en sus redes sociales a ver si la empresa ha emitido algún otro tipo de comunicado referente a los heridos y la gente que resultó afectada durante el incidente en el día de ayer no hay mayores detalles básicamente lo que ellos explicaron en el primer momento de que desaprensivos pues ingresaron a sus instalaciones y quiero decir y ellos entonces paralizaron también las operaciones como parte del protocolo que se sigue en este tipo de casos debido a la situación dice estas personas se irrumpieron de manera bruta en algunos de los depósitos de alimento destruyendo parte de nuestras instalaciones Codevi tampoco hizo referencia a que se tratara de las bandas haitianas eso hay que tenerlo y dejarlo bien claro la situación que se produjo ayer en la en la empresa Codevi o sea donde la empresa del grupo M donde opera en la parte dominicana y haitiana no tiene nada que ver con las bandas criminales en Haití una situación provocada por una imprudencia del alcalde de Guana Mendes o Guana Mendes como le decimos en español y todo eso detonó a que la gente calcule usted un puente estrecho si usted ha visto el puente y de hecho en el video se ve parte del puente en el video que nosotros hemos presentado de Codevi hay una parte que usted puede ver el puente donde van transitando las personas en ese espacio si usted ve salir más de 12 mil personas y el protocolo es que a la hora de almuerzo se prohíbe el paso de vehículos precisamente para garantizar el flujo de las miles de personas que ahí están laborando porque es una factoría señores o sea es una zona franca donde hay diferentes rubros donde hay diferentes cosas que ahí se están que se trabajan entonces por la misma demanda que tiene esa empresa por la misma naturaleza de la empresa pues a la hora de almuerzo se suspende el paso que permite conectar a República Dominicana y Haití en vehículos entonces solamente la gente camina a pie y la gente va corriendo la gente camina rápido la gente tiene muchísimas preocupaciones entonces cuando usted altera la naturaleza de esa operatividad pues precisamente genera ese conflicto innecesario que ocurrió en el día de ayer donde una cantidad de personas resultaron heridas vimos las fotografías algunos nos llegaron videos de hecho de los propios empleados de Codebi hablando un poco de la situación escuchamos varios audios de la gente con mucho temor porque señores cualquier cosa que ocurre en Haití ahora mismo es preocupación cualquier cosa que altere la naturalidad de los procesos de la gente que está en Haití ahora es de preocupación entonces como pudo primar la insensatez la falta de una autoridad que se supone que es la que está llamada también a mantener el orden como la falta de una autoridad pudo provocar una situación tan grave que ya trae consecuencias para las vidas de esas personas pero también para la propia empresa porque estamos hablando que ya hubo que se irrumpió en el área de alimentos o sea que hubo daños a propiedad o sea es una situación que se pudo perfectamente evitar y todo por el ego la insensatez de una persona nosotros esperamos ojalá no sea real lo que se hable de que hay personas fallecidas que simplemente sean personas heridas que necesiten asistencia y que se puedan recuperar porque ya la vida el que fallece lamentablemente no puede retornar a la vida pero ese tipo de incidentes pues es perfectamente evitable pero no tiene nada que ver con bandas armadas y de las peligrosas que operan en territorio haitiano eso hay que dejarlo muy claro para que la gente entienda también hay que dejar claro que los agentes del ejército de la República Dominicana que vieron que actuaron en ese momento ante un llamado de los propios ejecutivos y las autoridades de Codebi pues que toda esa intervención se hizo en suelo dominicano no hubo una vulneración de territorio de soberanía territorial no hubo una falta en ese tipo de cosas hasta el momento de acuerdo a lo que han dicho las autoridades porque todo se operó desde el lado dominicano y es importante que lo tengamos claro y que nos mantenamos al pendiente entonces de cómo está cómo la gente se ha recuperado luego de ese incidente es lo que tenemos ahora reiteramos y quiero dejarlo bien claro no tiene que ver con bandas armadas de Haití la situación que se produjo ayer en Codebi tampoco los militares dominicanos irrumpieron en territorio haitiano ante la situación de conflictos que se generó todo fue del lado dominicano en la parte de la movilización y en el lado haitiano tiene que ver con el disturbio que surgió pues la confrontación esa y las manifestaciones que dieron al traste pues con ya los resultados que hasta el momento se nos está informando es importante que lo tengamos claro y que la gente no se lleve de todo lo que se diga a través de las redes sociales primero verifique constate la información para luego entonces usted pasarla más adelante porque en medio de esta situación de tensión que tenemos de esta crispación es importante que se llegue a la sensatez y que la información fluya de manera veraz objetiva y en tiempo oportuno vamos a hacer una pausa y retornamos con más contenido de la cosa como es y no 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 no